Hola, mi nombre es Hortensia Bustos y hoy vamos a hacer una rutina de piernas, lo que englobamos glúteo, femoral, cuádricep y pantorrilla. Espero les guste. Ok, en este ejercicio hay que tener mucho cuidado, en este vamos a hacer cuádricep, vamos a meter un poco de pantorrilla y lo que viene siendo femoral. Dependiendo de la técnica, si nosotros llegamos a poner nuestra punta un poquito inclinada, trabajamos lo que viene siendo glúteo. En este caso vamos a englobar todo lo que es el cuádricep para manejar lo que viene siendo la parte interna y externa. ¿Cómo van los brazos? No podemos tener los brazos hacia atrás porque nos podemos lesionar. Siempre los codos van a ir hacia adelante y se hace lo que viene siendo como el arqueo en el hombro. Todo va recargado en la parte del cuello. Se levanta, se quitan los seguros. Y ahora sí, se pone lo que es la pierna de frente. Nunca tiene que pasar la rodilla, nuestra punta, porque entonces llegamos a lastimarnos. Recargamos y bajamos lento y lo subimos. Cambio de pierna, igual. Y lo subimos. Abro y hago sentadilla. Y así se repite. Ok, nuestro siguiente ejercicio va a ser femoral con mancuerna. Si se fijan, nosotros vamos a agarrar unos discos. Esto hace que nuestras puntas tengan una inclinación. Entonces con esto nosotros vamos a trabajar muchísimo más la parte del femoral. Aquí tenemos que hacer cuatro series de quince repeticiones para que se sienta mucho peso. No es recomendable. La espalda hay que tenerla muy recta, porque entonces podemos lesionarnos. Bueno, nuestro siguiente ejercicio se le llama la sentadilla perfecta o le llaman la sisi. Sí, sí hay dos tipos, pero esta es la más recomendable para las personas que tienen lesiones en las rodillas. Lo que tenemos que hacer es aventarnos hacia atrás. Cuidado, la máquina no se cae. Se parece como se cayera, pero no se cae, ¿vale? Entonces aquí ponemos los brazos al frente y la bajada es lenta y la subida es rápida. Bajamos lento y la subida es rápida, ¿vale? En eso también englobamos. Aparte de lo que viene siendo el cuádriceps, metemos lo que viene siendo glúteo. De aquí es recomendable hacer cuatro series de diez repeticiones. ¿Es cansado? Sí. Podemos meter un disquito, podemos meter una mancuerna chiquita, pero no mucho peso. Lo que después podemos hacer es, el peso nos haría hacia adelante y estaríamos haciendo un ejercicio mal hecho y nos podemos lastimar la espalda, ¿ok? Nuestro último ejercicio va a ser glúteo. Vamos a englobar lo que viene siendo cintos. Vamos a hacer dos tipos de ejercicio. En este vamos a ir, es para hacerle la forma al glúteo. Y aquí vamos a hacer tres, bueno, más o menos nos recomiendan de cuatro. Cuatro series de quince repeticiones, ¿ok? Va la espalda recta, la pierna, se estira, se sostiene por dos segundos y se baja. ¿Esto para qué? Para crear la tensión a la hora que esté arriba. Aquí por eso no es recomendable meterle mucho peso, por el grado que estamos enfocando también la espalda. No hay que encorvarnos, es derechito y lo levantamos aquí. Y lo vamos a detener. Después de este ejercicio cambiamos a lo que es la parte interna y con esto nos va a dar la forma a nuestro glúteo. Recuerden que no nada más por tener un glúteo es tener la cadera ancha, ¿sale? La manera de un glúteo perfecto es el glúteo se divide desde arriba y hacia los lados tiene que estar totalmente recto. Subimos, detenemos. En este es recomendable bajarle al peso porque ya venimos cansadas de la anterior repetición, ¿ok? Sostengo y lo bajo. Cuidado, la rodilla no puede estar totalmente recta porque nos llegamos a lastimar o se llegan a lastimar lo que vienes viendo la rodilla de aquí, ¿vale? Se dobla poquito, se flexiona, se sube y se baja. Ok, chavos, pues esta es toda la rutina de hoy. ¿Esto les haya gustado? Recuerden que antes de cada ejercicio hay que calentar dos series de 10 repeticiones, esto para evitar lesiones y alguna otra, pues, molestia en la espalda, en alguna articulación. Este ejercicio lo pueden hacer tres veces o cuatro veces a la semana, dependiendo. Claro, las chicas siempre van a querer hacer pierna. Solo recuerden hacer un buen calentamiento y con eso van a tener las piernas perfectas. Chao. 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 Gracias.